Hola, soy abogado Joseph Patrick Murphy. ¿Tiene curiosidad de la inmigración de los Estados Unidos? Debe de haber oído de todos los nuevos programas que hay. Podría obtener permiso de trabajo, tarjeta verde y ciudadanía. Es realmente difícil encontrar a la comunidad legal que hable su idioma. Los abogados son caros y difícil de encontrar y mayoría de ellos no contestan el teléfono. Y si llaman por un abogado por teléfono, casi nunca ven en español. Hola, soy Wendy Sanbonino, intérprete y asistente legal de Allegheny Immigration Group. Durante el mes de diciembre, nuestra firma de abogados está ofreciendo consultas gratuitas en español. Podrá unirse con abogados que hablan su idioma. O sea, yo interprete. Él es el estudiante. Podrá hacer preguntas y obtener respuestas. No hay ningún costo ni aplicación. Lo único que tiene que hacer para obtener esta gran oferta que estamos dando este mes es llamarnos. El número de la oficina es 412-521-2000. Ese es el número que también va al celular del abogado y también por WhatsApp. Enseguidamente vamos a estar conectados y servicio en español. Wendy Sanbonino, asistente legal y intérprete de Allegheny Immigration Group. Y abogado Joseph Patrick Murphy. Llámenos. 412-521-2000.